La vi caminando en el boulevard, tan bonita Tiene una carita angelical, oiga mamacita Perdóname el atrevimiento, mucho gusto me presento Quisiera saber más de usted, aunque te sigo desde hace tiempo Déjame saber, donde vives girl, a ver si paso a recogerte Voy a hacer que tu, te sientas tan bien Quiero saber donde buscarte, déjame saber, donde vives girl A ver si paso a recogerte, voy a hacer que tu, te sientas tan bien Quiero saber donde buscarte, tengo tantas ganas de hacerte mía Si quieres ver mi cama está vacía, que rico sería tu compañía En esta soledad y esta noche tan fría Mamacita, ese perfil de tu carita, esa nota de voz Dijo que no fumaba, pero la tos la delató Un fili de marino subió la nota, saco cinco en todas las notas Tiene un combo de amigas, todas mamazotas Tú mi bombón, burbuja y bellota Déjame saber, donde vives girl, a ver si paso a recogerte Voy a hacer que tu, te sientas tan bien Quiero saber donde buscarte, déjame saber, donde vives girl A ver si paso a recogerte, voy a hacer que tu, te sientas tan bien Quiero saber donde buscarte, ella es natural, fuma orgánica Tiene la química y en la cama es mágica Carangelical, que me pone a pecar, no es diabólica y tiene la táctica La vida es un momento, una historia, un cuento Déjame beber yo te lo cuento Que las horas pasan y no se detiene el tiempo Pero contigo parece que pasa lento Tengo tantas ganas de hacerte mía Si quieres ver mi cama está vacía Que rico sería tu compañía En esta soledad y esta noche tan fría Mamacita, ese perfil de tu carita Esa nota de voz Dijo que no fumaba Pero la tola de la to Déjame saber, donde vives girl A ver si paso a recogerte Voy a hacer que tu, te sientas tan bien Quiero saber donde buscarte Déjame saber, donde vives girl A ver si paso a recogerte Voy a hacer que tu, te sientas tan bien Quiero saber donde buscarte Me encanta, que encanta Nyao, la 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 El cojo crazy Cristian Díaz Tengo tantas ganas de hacerte mía Si quieres ver mi cama está vacía Que rico sería tu compañía En esta soledad y esta noche tan fría DJ, little jay Zimbabue Music ¡Vamos! 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 ¡Vamos!